Por todos ustedes y por el mío con especial. En la cantera, mientras otros niños a mi edad soñaban con ser futbolistas. Mi sueño era cantarle a mi vieja como un compasita. Y en cada ensayo acerco la copa, mala barita. Aquella tarde, mis primeros nervios, mi primer estreno. Que te cante y tú me diste caí, tu aplauso primero. Lo guardo aquí adentro, lo guardo aquí adentro. Y reservarán los premios que he recibido. Aunque el premio más grande es lo que vivió y lo que aprendió. Un sitio preferente para el más querido de mis disfraces. El que hizo que una niña de mí una tarde se enamorase. Recuerdo tantas cosas maravillosas. Pero no ha sido todo color de rosa. En tierra pienso dejar a ese público patoso que no te deja escuchar. A dos padres peleando y pegándose a trompa. A todo el que me ha negado un local para ensayar. En tierra pienso dejar un patronato que nunca por nosotros hizo nada. El niño será un adulto y para el próximo febrero. Si te canto tierra mía y te digo que te quiero. No ha sido gracia de Dios. No ha sido gracia de Dios. No ha sido gracia de Dios. Saludos a Sizemple. Gracias. Gracias.